Yeah, yeah, yeah Como quisiera abrazarte, tenerte a mi lado Que sepas lo que siento cuando te he soñado Me gustas de hace tiempo demasiado Eres tú lo que he deseado, quiero vivir en tus labios Como quisiera abrazarte, tenerte a mi lado Que sepas lo que siento cuando te he soñado Me gustas de hace tiempo demasiado Eres tú lo que he deseado, quiero vivir en tus labios Quiero ganarme tu corazón El mío ya lo tienes en tus manos Nunca te vayas de él, no hay otro mejor